Llega los dos mil, llega el dos mil diez, dos mil once, dos mil tres, dos mil catorce, llegan los smartphones, llega Whatsapp, y ahora es, mi amor, te haces un cuidado en tu casa, y cuando llegues, me mandas tu ubicación, desgraciado, y es feo, o sea, es feo porque, o sea, me acuerdo que cuando yo tenía novia, esa ruina es feo, bueno, uno como hombre, pero ¿cuántos hombres piensan que las mujeres son la cosa más bella del planeta? ¿Cuántos lo piensan? ¿Cuántas de ustedes mujeres piensan que ustedes son lo más bello del planeta? No, la verdad es que no, son nocentes del demonio, cometados por el mismo Satanás, empeñados en destruir nuestras vidas y hacerlas miserables, ok, bueno, tal vez no tanto, pero si algo un hombre como hombre nunca debe hacer es ponerse a pelear como una mujer, hombres entiendan, no vamos a ganar, en verdad, hombres entiendan, nunca vamos a pinches ganar, o sea, ¿me acuerdo cuando tenía novia? Y entonces, era algo así como de, yo la regaba y así, mi amor, perdóname, es que no estaba en mis cinco sentidos, pero te prometo que yo te amo a ti, sí, desgraciado, peludo, nada más te quieren esas changas con las que te andabas revolcando, mi amor, es que no era yo, estaba borracho, perdóname, no me hables, desgraciado, no me hables, no me hables. Y dice, ¿y te dejaba de hablar cinco días o te cortaba? Pero, ¿qué pasaba cuando venía la contra, cuando ella era la que la regaba? Era algo así como de, mi amor, perdóname, estaba borracha y no sabía lo que hacía. Y tú, sí, desgraciada, sí, claro, voy caldéndote con el Ricardo y una aquí como estúpido. Y así como de, mi amor, es que, es que, sí, sí, ya vas a empezar, sí, tus pretextos tontos. Y entonces, es que, es que tú nunca me entiendes, tú no me escuchas. Y así de, Roberto, ¿vas a empezar de dramática? Por favor. Y así de, es que, es que, y cuando ya no tiene una alternativa, hace una siguiente, y así de, es que... De ejemplo que en inglesa, no sé qué en inglés, me parece. Entonces, cuando llega ese momento, es así como de, te sale ese caballero que llevas dentro. Ese hombre barbín, barbón, pero en pecho. Y que dices, rayos, creo que realmente estoy exagerando. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez fui muy duro con ella. Creo que, creo que he sido muy severo. Tal vez, esto solamente es algo pasajero y ella realmente es el amor de mi vida. O sea, tal vez podremos caminar toda la vida juntos, tomados de la mano. En un prado con rosas moradas y ponis amarillos. O sea, y de repente ya, o sea, eso fueron dos segundos en tiempo real. Y en el momento pasaron como treinta segundos, ¿no? Y dices, ya, mi amor, perdóname. No, es que tú nunca me entiendes. Y otra vez lloré en inglés. Y dice, mi amor, ya, por favor, princesa, vamos a estar bien ya. Olvida lo pasado. No, no, no me entiendes, no, no, no me entiendes. Y o sea, de pasar de la llorona a pasar de la sobria. No me entiendes. No, ni, 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 ni. Pinta, pinta todo. Pinta tu raya de desgracia. Mi amor, ya. Sí, ahora resulta que tú eres un santo y que tú nunca has hecho nada. Y te dejan de hablar como cinco días o te cortan. O sea, entonces, guay, nunca puedes ganar. Pero lo peor, una de las peores cosas que puedes hacer también, hablando de mujeres, es discutir con tu mamá. ¿Cuántos de chiquitos han discutido con tu mamá? Así de, levanta tu ropa. ¡No quiero! Que levantes tu ropa. ¡Que no quiero! Que levantes, hijo de Dios. Y ahora con él, con la palabra en la mano, y de repente tú te metes a tu cuarto, y te metes atrás del monte de la ropa sucia, ¿no? Y estás así, como para que no te vea. Y para disimular más, te pones un cabezón como máscara, ¿no? Así como que para mi mamá. Y de repente tu mamá decide, ¿Dónde estás, José Daniel Vergara? Así de, y de repente como que ves que se mueve, y tú corres y nada más y es como de repente... O sea, yo me pregunto, yo me pregunto por qué la Asociación Internacional de Deporte no tiene un deporte para las mamás que ambientan chanclas. O sea, que es en serio. O sea, podría haber un deporte, ganancias, dividendos. México podría tener ganadores de oro. En serio. O sea, imagínense. Si quieres que me diga en el cuadro, o sea, 20 mamá, una rusa, una alemana, una húngara, una francesa, una mexicana, una alemana, con 20 chavitos corriendo de frente, si le pegas en la cabeza, 20 puntos, en la nalga, 50, en la espalda, 100, y si le pegas al chavito equivocado, te descalifican. No sé, estaría padre, ¿no? Pero eso es lo peor que puede ser. Es que te dijo a tu mamá cuando sabes que te va a tocar mucha clase o medio lomo. Pero yo creo que una de las cosas que también a mí me hacen así como mucha, algo muy feo de disfrutar con una mujer, es cuando discutes con una mujer que es hombre. O sea, de esos hombres que se sienten mujer, que estás en tu salón, y ahora no me dejara mentir. Y es así como de, oye, no manches, ¿por qué dices eso? No me hables así. Yo no soy cualquiera. A mí no me hables así pelado, ¿eh? Y entonces es un punto donde no sabes si darle una cachetada, abrazarlo, meterle un coñetazo, invitarle una comida, invitarle un café, vámonos al motel, o sea, algo así, ¿no? Y es feo, ¿no? Es feo de disfrutar. Pero yo creo que lo peor, lo peor, lo peor que puedes hacer en el mundo es disfrutar con una mujer, con tu mamá o con tu novia, cuando están en sus días. Es lo peor que puedes hacer. O sea, porque son como la niña del exorcista, pero con cólicos. Entonces, tienes de dos o las dos. O sales golpeado, o sales manchado de sangre. No se puede. Y es cuando yo digo, deberíamos de regalarles a esas mujeres siempre toallitas con gordolobos. Buenas noches. Gracias.